Muy buenos días o muy buenas noches, por aquí les saluda su amigo desde Puerto Rico para el mundo, Luis Anthony en otro video impactante, impresionante y muy revelador a mi gente, quiero agradecer a todos mis suscriptores, todos los que se han unido a este, su página, este su YouTube channel, Luis Anthony 40 HD para recibir información, análisis exclusivas y análisis serios de todo lo que está pasando en Puerto Rico y en el mundo. ¡Jolgi! ¡Jolgi! ¡Despierta, Jolgi! Aquí Aníbal Acebovila tuvo la derrota más aplastante en la historia y fue acusado criminalmente y corrió para el comisionado reciente, ¿de qué estamos hablando? El pueblo votó en contra de él, una derrota aplastante y volvió a correr, o sea, ¿de qué estamos hablando? Aquí no se ha comprobado nada ilegal contra Ricardo Rosselló, sí cometió unos errores, sí hubo un chas que fue depravado por todo el mundo, aceptó sus errores, se fue a Estados Unidos y después de dos años el pueblo lo está reclamando para lo que es la estadidad, que la gente cuando piensa en estadidad, piensa en luchadores como Don Luis Aferré, Carlos Romero Barceló, entre otros, y entre esos está Pedro Pierluis y Ricardo Rosselló. Y yo, ¡estamos claros! Bueno, ¿irá gente a votar el domingo, irá alguien? Sí, yo creo que la entrada de Ricardo Rosselló haya levantado una cerveza. De Ricardo. Pero no está en la papeleta. No está en la papeleta, pero anunció ayer de que si el pueblo le da la oportunidad, él aceptaría la posición como uno de los delegados allá en el Congreso para cabildear por la estadidad. ¿Y usted está de acuerdo con eso? Claro, yo el viernes pasado... Pero espérese, que si usted está de acuerdo con que él entre... Bueno, yo voy a votar por Ricardo Rosselló. Pero si el país lo votó el otro día. Eso fue hace dos años, Rubén. Pero si las multitudes en este país reclamaron que se fuera y se tuvo que ir. Se fue antidemocráticamente y el pueblo... ¿Cómo que antidemocráticamente? ¿Es una presión más democrática y dramática que este país ha hecho en años? Sí, Rubén, tienes un punto. Pero el pueblo va a tener una determinación. No es lo que tú digas, vamos a esperar el domingo y el pueblo va a determinar si decide o no. Él anunció ayer tres cosas importantes. Si el pueblo accede y vota por él, él accede a tomar la posición. ¿Qué posición? O sea, que Ricardo Rosselló, a partir del domingo, con el voto suyo y de dos o tres más, sería funcionario electo de este país, habiendo sido destituido por el país en la demostración más dramática. Después de dos años, ninguna institución jurídica ha demostrado alguna ilegalidad o lo ha llevado hasta las últimas consecuencias. O sea, que Giorgi está defendiendo el chat aquí. ¿Me puedes escuchar, Rubén? ¿Me puedes escuchar? Aquí no estoy defendiendo el chat. Aquí él indicó en aquel momento de que cometió unos errores, pidió disculpas. Tanto fue así que tuvo que renunciar por esa situación del chat que fue deplorable por todo el mundo y por este legislador también. Pero Giorgi Navarro, ¿por qué usted hace esto? Si usted se había lavado la cara lo más bien y ya la cosa le salía bien. Usted iba caminando por ahí tranquilo y hasta dos o tres le decían, Giorgi, qué bueno. Pero es que esto no es que me le ha dado la cara. Aquí los detractores del PREP tienen la osadía de que cuando hay un gobernador estadista tratan de criminalizarlo. Y voy a darte dos ejemplos. Carlos Romero y Barceló, que en Pan Descanse, estuvieron casi una década tratando de criminalizarlo por el Cerro Maravilla. Volvió a la palestra pública, fue senador y comisionado por ocho años. Pedro Rosselló trataron de criminalizarlo y salió absuelto en el caso de Retiro. Lo criminalizaron y no lograron nada. Aquí Ricardo ha aceptado unos errores, que tanto fue así que tuvo que renunciar. De hecho, ayer indicó que él identifica los errores y es de humano errar. Acepta, trabaja con esos errores y después de dos años vuelve por un reclamo del pueblo que surgió. Esta candidatura surgió silvestremente. Aquí no hubo nada coordinado. Se ha venido a mencionar. El viernes pasado yo estuve llamando a todos mis presidentes de unidad de San Juan 5 indicándoles que ya este próximo domingo había el evento electoral. Tengo que decirte, Rubán, que el 100% de los presidentes de unidad de San Juan 5 me indicaron el viernes pasado que iban a votar por Ricardo Rosselló por la nominación directa y yo tomé una determinación ese viernes ante el espacio que dio el partido de que uno pueda tomar su determinación en cualquier ángulo de respaldarlo. Luego de respaldarlo el viernes y el sábado se volvió esto viral. Tanto fue así que ayer le aceptó que si el pueblo lo elige, él aceptará su nominación. Dijo también que respalda a Pedro Pierluisi para la elección del 2024, así que no hay división y de ser electo no va a ganar ningún salario como lo hizo con Boricua. Ahora es así lo estaría trabajando en lo que es el reclamo de la elección pasada en noviembre cuando el 53% de los electorados votó a favor de la estadía. Perdón, perdóneme. Bolo, tú tienes agua maravilla por ahí. Pero ¿por qué te pones así, Rubén? No, no, es que no puedo. Pero ¿qué necesita? No, no, está bien. Así que usted va a votar por Ricardo Rosselló. Ha venido aquí esta mañana a hacer una apología de Ricardo Rosselló. La realidad. Y de que viva Ricardo Rosselló. Bueno, o sea, yo no sé porque es el único gobernador en la historia. Yo no sé por qué tú me estás criminalizando porque yo he dicho que votar por Ricardo Rosselló. Preguntando porque el país lo destituyó, o sea, de la manera en que nunca jamás este país había visto demostraciones. Pues Rubén, el país va a tener la oportunidad. El país se equivocó entonces. Los que marcharon se equivocaron. El país va a tener la oportunidad este próximo domingo de traerlo democráticamente o no. Y si esa es la decisión del electorado, pues él está dispuesto a tomar esa determinación. Y en aquel momento Rubén, sí, él lo aceptó, pidió disculpas. De hecho, el jueves, ayer también cometió unos errores, los identificó y los mejoró. Eso es de humano errar y hay que valorizar cuando una persona después de dos años se levanta, se levanta con su trabajo, sigue trabajando como lo ha hecho allá en Washington y por su familia y ha seguido llevando el mensaje de la estadidad, defensor de los derechos civiles, una persona con ética, con consistencia. Y tú no puedes decir que por ese error que él cometió, que no ha habido ningún señalamiento, ni ningún señalamiento en los tribunales contra Ricardo Rosselló. Si tú vienes ahora después de dos años, lo que tú acabas de decir y te sientas a analizar todo eso. Peor que eso. Es que tú estás prejuiciado con Rubén, eso es sencillo. Tú estás prejuiciado con Ricardo Rosselló y es el pueblo el que va a determinar eso. Espera, espera, espera. Ajá, ¿qué pasó? Espera, espera. ¿Qué caramba es lo que usted tiene en la mano y que tiene ahí? Ah, toma, esto es una, dice aquí Ricardo Rayquinda. Si quieres, toma, te lo regalo aquí. Y para que sepas cómo votar por Ricardo, aquí tienes este documento que te enseña, pones el nombre. O sea que usted es el, o sea que usted le está haciendo, no solamente dice que va a votar por él, usted es el que le está haciendo la campaña. Bueno, si digo que voy a votar por él, que estoy haciendo campaña, lógico, hello, de qué estamos hablando. Esto no es de la boca para afuera. Yo cuando tomo una determinación y doy un paso adelante, voy hasta lo último. Y yo aquí no estoy haciendo nada ilegal, ni antiético, ni antimoral. Estamos aquí respaldando a una persona que fue exgobernador, que tuvo sus desaciertos, que de hecho, antes del verano del 2019, las encuestas lo ponían ganando sobre todo el mundo, sobre Bernier, que quede claro, puso a Puerto Rico, sobre su propio piel, llegó aquí a Puerto Rico con el déficit más grande en la historia, enfrentó al huracán más grande y desastroso de la nación americana. Después del verano surgieron esas situaciones que él renunció, pero no podemos hablar y actuar de la forma que tú estás actuando, Rubén, porque es injusto, aquí hay que ser humano. Y si él tuvo el valor de renunciar, aceptar sus errores, y después de dos años el pueblo es el que lo está reclamando, no podemos venir a actuar como tú estás diciendo, que esto no es lógico, que te dan gina de pecho, todas las cosas que te dan a ti ahora. No, Rubén, ahí diferimos, Rubén. Y yo creo que hay que darle la oportunidad a que sea el pueblo el que elija y que tenga ese espacio. Y yo estoy con los oídos en tierra, Rubén. La gente, el liderato estadista reclama a Ricardo Rosselló. Es una realidad. Hay unos estupendos candidatos en la papeleta y ahí el pueblo tiene la opción de coger qué candidato. Y esa elección no es política, es una elección de todos los puertorriqueños. Así que te invito, Rubén, a que salgas a votar. Si tú estás en contra de Ricardo Rosselló, pues vota por los otros candidatos, provee y participa. Ahí viene. Ahí viene. Acompáñame ese día. Ahí viene. Y vamos a, para que tú veas ese reclamo. Ahí viene. ¿Alguna pregunta más, Rubén? Porque te creo que estás como que, date un shot de café. No, no, sí que, la verdad es que. ¿Qué? Estás sorprendido por el reclamo del pueblo. Así que, Así que usted está haciéndole campaña a Ricky Rosselló por nominación directa al ex gobernador que tuvo que renunciar por el reclamo contundente, mayoritario, histórico del país en la calle. Y usted viene aquí a decir que hay que reelegirlo como cabildero de la estadidad. Aquí Aníbal Acebovila. ¡Jolgi! ¡Jolgi! ¡Despierta, Jolgi! Aquí Aníbal Acebovila tuvo la derrota más aplastante en la historia y fue acusado criminalmente y corrió para el comisionado reciente. ¿De qué estamos hablando? El pueblo votó en contra de él. Una derrota aplastante y volvió a correr. O sea, ¿de qué estamos hablando? Aquí no se ha comprobado nada ilegal contra Ricardo Rosselló. El pueblo sí cometió unos errores. Sí, hubo un chas que fue de probable por todo el mundo. Aceptó sus errores, se fue a Estados Unidos y después de dos años el pueblo lo está reclamando para lo que es la estadidad. Que la gente cuando piensa en estadidad piensa en luchadores como Don Luis Aferré, Carlos Romero Barceló, entre otros. Y entre esos está Pedro Pierluis y Ricardo Rosselló. ¿Estamos claros? Muchas gracias, Jolgi Navarro. Gracias a ti. Compartan este video para regar la verdad que la gente, que los periodistas no te van a decir que los analistas pagados no te van a decir un abrazo, mi gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!